y correcto que tal amigos de la plataforma del feed de arce se están en la correa muy buenos días bueno nos encontramos en el mercado mayorista grado totalmente inundado en las afueras las afueras de agua el transporte y aquí sigue todavía lloviendo en el mercado mayorista vamos a ingresar vamos a ingresar al mercado mayorista grado totalmente inundado la mayor parte de los pasadizos se encuentran inundados vamos por la sección pollos sección pollos toda la esplanada de la parte del ingreso del mercado grado totalmente inundado esta es una transmisión en vivo en directo desde el mercado grado para toda la plataforma del face de rcc de tangnau todo lo que dejó o lo que viene dejando las lluvias aquí en tangna especialmente en el mercado grado vamos a salir hacia la parte posterior hacia la calle sauzini la calle sauzini como se encuentra no como se encuentra la calle sauzini donde están las que son frutas y los comerciantes ambulantes que llegan desde las chacras a la venta a la población de tangna no estamos ya llegando a lo que es a la calle sauzini la parte posterior del mercado grado La primera parte de la Comisión está en su limpieza, barriendo sus frontes, desde la sección de frutas. Totalmente inundado. Todo lo que dejó las lluvias en el mercado, grabo en la parte posterior, en la calle Saucini. De los comerciantes haciendo la limpieza. Toda esta calle Saucini, totalmente lodo con barro. Lo que se ve aquí en horas de la mañana, en las emisiones de la calle Saucini del mercado, grabo. Vamos a ingresar ya la puerta de atrás del mercado, grabo. Añegos de agua totalmente inundado, se encuentra el mercado grabo. Está la plataforma del mercado grabo. La primera parte de la Comisión está en la calle Saucini del mercado. La primera parte de la Comisión está en la calle Saucini del mercado. Todo lo que dejó estas lluvias aquí en el mercado grabo, totalmente inundado. La primera parte de la Comisión está en la calle Saucini del mercado. La primera parte de la Comisión está en la calle Saucini del mercado. Esta es una transmisión en vivo, en directo desde la plataforma del mercado grabo, en la parte baja. La primera parte de la Comisión está en la calle Saucini del mercado. Sí se encuentra el Mercado Grau en horas de la mañana, aquí en la plataforma de la venta de productos de primera silla para las amas de casa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.